Y quiero invitarlos a que formen parte de ComunidadNautica.com, un gigantesco portal sobre la industria náutica local e internacional. Van a encontrar además, dentro de tanto material, Paralelo Cero Magazine, Paralelo Cero TV y por supuesto, nuestros programas, los desloras. ComunidadNautica.com El Excellence Quinto es un megacrucero deportivo que tiene 60 metros de eslora. Fue construido en Alemania y está destinado especialmente para Charter. Lo vemos y hablamos un poquito más. El AVE 60 metros denominado Excellence Quinto fue construido por el astillero alemán Avekin and Rasmussen y concebido especialmente para Charter. Les doy algunos datos. Eslora 60 metros, manga 13 metros, calado 3 metros 40, desplazamiento 1.632 toneladas, depósito de combustible 160.000 litros, está motorizado con dos motores de 2.000 HP de potencia cada uno, tiene una velocidad de crucero de 13 nudos, una máxima de 15 nudos y medio y las comodidades son para 12 pasajeros y 15 tripulantes. El exterior presenta amplias cubiertas laterales y múltiples salones al aire libre proporcionando 10 espacios diferentes, todos adecuados para el relax y el esparcimiento. Tiene tres bares completamente abastecidos y siete salones impresionantes. Una configuración que seguramente satisfará a los huéspedes que deseen observar el entorno mientras están en marcha o fondeados. El denominado club de playa no está en popa como habitualmente sucede, sino que se encuentra abalconado sobre una de las bandas. En la cubierta de proa una piscina de hidromasaje ofrece un medio increíble para refrescarse bajo el sol y al mismo tiempo tener acceso a las vistas incomparables. El jacuzzi por su parte está ubicado contiguo a uno de los bares. Los comedores informales están en el sector de popa y provistos de todas las comodidades imaginables. El interior es un espacio apacible y refinado. Tiene cinco cubiertas accesibles mediante un elevador de vidrio encerrado por una escalera caracol. Con un vestíbulo, un salón principal y un espacioso salón en la terraza superior, los huéspedes pueden socializar y relajarse mientras se rodean de una gran variedad de obras de arte y sutiles atributos de diseño. El área de comedor que se encuentra en la cubierta principal permite una experiencia más formal que la disposición al aire libre. Damos ahora una mirada a los camarotes que permiten alojar hasta 12 pasajeros que tendrán a su disposición 15 tripulantes. El barco tiene además estabilizadores de anclaje que funcionan a velocidad cero para aumentar el confort a bordo cuando está fondeado. Como ya mencioné, el Excelent V fue concebido especialmente para Charter y en él se pueden tomar unas exclusivas vacaciones por los puertos deportivos más populares de Europa. Eso sí, va a tener que pensar en un gasto de 600.000 euros por 10 días. Gracias por ver el video.